Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y quiero contarles a todos que la red de creación audiovisual ya está abierta. Aquí más de 450 niños, niñas y jóvenes de la ciudad tienen una oportunidad de conocer los lenguajes audiovisuales, de conectarse y desde casa y desde los diferentes escenarios públicos de la ciudad construir y narrar historias a través de las cámaras y a través de la manera en que el audiovisual cuenta la ciudad. Esta red nos va a permitir seguir aportando la transformación educativa y cultural de la ciudad y ustedes van a poder inscribirse en las páginas de Nos Mueve la Cultura, de las redes de prácticas artísticas de la ciudad de Medellín porque en Medellín nos sigue moviendo la cultura, nos sigue moviendo el audiovisual.